Arba, Aguadro y Maragas Lo nuestro al estilo de Venezuela A mi patria y mi pantera Venezuela Sabanas que tanto quiero Hijas de tierras Llaneras Esteros y Morichales Caminos y Tolvanera Con la compañía sagrada Del cuatro y arpa Llanera Villano De veras Permíteme que te diera De mi canta Un pajarillo Estalio Music Display Música 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 Porque tu vito escogiera, porque tu vito escogiera el que mató a ese caballo Se atreve a matar tu abuela, se atreve a matar tu abuela Verdugo sin corazón hace paz con la miseria Fue amarrar ese caballo donde estaba con tu yegua Donde estaba con tu yegua como a kilómetro y medio Lo llevo por carretera, lo llevo al sitio precito en la luz de las estrellas A la luz de las estrellas le dio mano a la pistola y le disparó con ella A los diez tiros cayó, hincado sobre la tierra Hincado sobre la tierra como era un caballo noble Se regresó a la carrera, se regresó a la carrera Iba dejando marcada huellas por la carretera Huellas por la carretera, chipoteaba de la sangre Que brotaba por tu vela, quedó parado en la reja Rogando a Dios que le abriera Rogando a Dios que le abriera Anteodoro estaba inocente de la terrible tragedia De la terrible tragedia Iba pasando en su carro por la misma carretera Y miró que su caballo sangraba por donde quiera Sangraba por donde quiera, lo llevó hasta la especial Que el médico le atendiera Que el médico le atendiera, si garantizaba vida Cobrara lo que quisiera Cobrara lo que quisiera, pero era caso perdido Según dijo la enfermera Según dijo la enfermera Los ocho días murió El día cuatro de febrero El día cuatro de febrero Tengo la fecha anotada De la noche que lo hirieron De la noche que lo hirieron Día domingo por la noche El veintisiete de enero Del año sesenta y siete Por envidia fue la muerte Que dieron el inocente Que dieron el inocente Cominar a aquel oído Que reclame al dios potente Que reclame al dios potente Cien años le acompañó Y no fue lo suficiente Aquí terminó la historia De aquel caballo valiente Que la dejó Chucho Torres El año sesenta y siete Yo soy de Apure Tierra de Ramón Castillo Donde no se busca tono Pa' gritar un pajarillo Donde carrato el pigre Mata un novillo Y el oso palmero bravo Se le escucha el reventillo Donde las mujeres Lavan la ropa con azurillo Y la totu más chiquita La agarramos de pocillo El llanero se asolea Y no le da tabardillo Hay una mata en el monte Que le dicen chaparrillo Sirve pa' fregar los platos A los caldenos y platillos Y a la pajita guineada Padros y al corosillo Ufa, arpa, cuatro, maraca y bajo Como se toca en mi llano Yo soy de Apure Donde el pájaro amarillo Acaba con el gusano La cara verde y el grillo Donde se usa la lámpara de bondillo Y al que le falte una tuerca Le apretamos el tornillo Se deja crecer el amor En el varón de llanoncillo Pa' hacerlas empalizadas Pues no usamos estantillo Tampoco somos quedados Pa' remendar un cortillo Y si la cuerda se parte Se empata con el martillo Y la masca de tabaco No nos falta en el bolsillo Ni nos enreda tarea De escoba con pejuquillo Escúchala porfirio era Allá en tu fondo Santa Isabel Yo soy de Apure Donde no nace hombre pillo Y los viejos nos enseñan A pelear con un pardillo Donde se bebe aguardiente Y se fuma cigarrillo Y también nos recortamos Las uñas con un cuchillo Donde todavía se teje El chinchorro y guaralillo Y el muchacho no le gusta Piñata con papelillo Y se enrolla el pantalón A una cuarta del tobillo Allí para uno casarse No andamos comprando anillo Y los jóvenes no usan En las orejas sacillo Será que no somos criados Con gelatina y quesillo Carambañero Se oscurecieron mis días Alzó el vuelo Mi alegría Cuando menos lo esperaba Triste mañana Sentí perder un tesoro Mi caballo Rusio moro Donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero En el potrero Con la nuca reventada Parece que una centella Le dio una vuelta y campana ¿Quién se iba a imaginar Que a mi caballito Algo más no le aguardaba Para quitarle la vida Dejando mi alma enlutada? Partí enseguida Al conocer la noticia Viendo la caballeriza Un poquito solitaria Llegué al lugar Donde estaba mi caballo Vi los impactos De un rayo En medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Con otras bestias Andaba la potra Zay nadando Vuelta y relinchando Bastante desesperada Pobre mi caballo rusio Arrodillado Con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar Sus ojos Le brotaron sendas Lágrimas Pasó la brisa Desensiñando añoranzas Mientras una garza blanca Observaba en la cañada Cantó un carajo En una punta de mata Y una triste paraulata Enmudeció la sabana En las arenas del río Mi rucio moro Dejó sus patas marcadas Cuando con su potra Fue a retosar en la playa La soga de mi cariño De mi cariño Apareció reventada Por unos cuantos tirones Del destino en su jugada Adiós amigo Me brotó del corazón Sentí gran desolación Cuando le daba la espalda Un hueco grande Donde su cuerpo cupiera Y encima del poco En tierra Mi sombrero pelo en guama Pa' que el rocío mañanero Caballo rusio Humedezca mi plegaria Y los albores del tiempo Le den su gracia temprana Que le traigan serenata Los pajaritos que vienen De la montaña Para que su negra senda Se le convierta en hazaña Comenzó La fiesta venezolana La tarde Con su belleza destrana El llanero Su garganta carraspea Se escucha Al cuadrista que puntea Y el caballo Paz y trote Por la manca Se pasea Esperando al bravo toro Que en el corral cabecea Y una muchacha morena Con su belleza engalana Ha comenzado la fiesta La fiesta venezolana El alma El alma Ya gordole una canción Y la espalda Se agitan con emoción El toro Ya salió palca Llegó Golpea Los cascados El garomar Se escucha Alguien de asustar El toro Alante el caballo atrás Y arriba mi toro Alante el caballo atrás Y ese es mi toro compay Alante el caballo atrás Nacho en la manga Alante el caballo atrás Alante el caballo atrás Y el caballo Paz y trote Por la manca Se pasea Esperando al bravo Lo que en el corral cabecea Y una muchacha morena Con su belleza engalana Ha comenzado la fiesta La fiesta venezolana El alma Ya gordole una canción Y las palmas Se agitan con emoción El toro Ya salió palca Llegó Golpea Los cascados Salga el garomar Se escucha Alguien de asustar El toro Alante el caballo atrás Y arriba mi toro Alante el caballo atrás Cacho en la manga Alante el caballo atrás Y ese es mi toro compay Alante el caballo atrás San Rafael y San Benito San Rafael y San Benito Son dos santos parranderos San Rafael y San Benito Y San Benito Son dos santos parranderos Beben caña A pico y litro A pico y litro Y montan caballo en pelo Bailan y cantan bonito En las fiestas de mi pueblo San Rafael monta un caballo San Rafael monta un caballo Cerca del pueblo de Achaguas San Rafael monta un caballo Monta un caballo Cerca del pueblo de Achaguas El potero lo tiró un charco Lo tiró un charco Y lo bañó todo de agua Que iba a saber pobre santo Que el caballo tenía mañas San Rafael y San Benito San Rafael y San Benito Jugaron un par de gallos San Rafael y San Benito Y San Benito Jugaron un par de gallos San Rafael un gallo pinto Un gallo pinto San Benito un gallo sambo Y el pinto le cungo al pico Al sango y suyo ganando San Rafael y San Benito San Rafael y San Benito Cantaron un zumbador San Rafael y San Benito San Rafael y San Benito Y San Benito cantaron un zumbador Cantaron la noche entera La noche entera Hasta que le amaneció Parte del abecedario Desde la A hasta la O Si yo fuera San Rafael San Rafael patrón de los llaneros Si yo fuera San Rafael San Rafael patrón de los llaneros Todos los santos del cielo Anda del cielo Los llevaría a recorrer La sábana y los esteros Cuando empieza a amanecer Porque nada es más hermoso Porque nada es más bonito Que el llano que tanto amo Porque nada es más bonito Es más hermoso Que el llano que tanto amo Donde el son de la alegría De la alegría arpa De la alegría arpa Y del triollo cuatro en mano Canta el llanero sus coplas Como buen venezolano Donde el son de la alegría arpa De la alegría arpa Y del triollo cuatro en mano Canta el llanero sus coplas Como buen venezolano Me sorprendió la noticia Que murió Julio Miranda Hombre de tantas hazañas Por los caminos del llano Se ha marchado un gran vaquiano Del verso y la poesía O tal vez Dios lo quería Para formar un parrando Allá lo estaba esperando El maestro Romero Bello El florentino apureño Y Ángel Custodio Loyola Y al golpe de una chipola Y un seis por numeración Le dieron la bienvenida Al cantautor del amor Si oyó tronar una voz Por un pasillo muy duro El gordo Eliazar agudo Cantando su conticinio A la parranda me arrimo Aunque no estoy invitado Pero un cantor ha llegado Y lo recibo con cariño Llegó Don Ramón Castillo Cantó Barrancas de Arauca Se estremecieron las pampas Del cielo y sus aposentos Se presentó sexagésimo En aquel atardecer Cantó Déjame nacer Como en sus mejores tiempos Le toca Antonio Barça Y grito a Pedro Emilio Sánchez Yo voy a cantar más tarde Después que me eche un palito Se quedaron calladitos Oyendo la melodía Como siempre Manuel Vandres Llegó cantando agonía Se formó un algarabialgo Y pe de un carnaval Fue Doña Antonia Volcán Repicando un zapateo Con cualquiera me careo Contrapunteando a lo macho Y en la pato un quebrajacho Por Dios santo lo manejo Andrés Vera Consadel Por lo bajo comentaba Que Dery Torrealba llegó Cuando nadie lo esperaba Mientras que Cero y Solinares El mismo Dios dio un recreo En las faenas del cielo San Pascual el parrandero Gritaba con emoción Gracias le doy mi señor Oigan hombres y mujeres Le toca el turno señores Canta José Manuel Pérez Pero no se desesperen Dijo un negrito de pronto Voy a cantar un moroco Con honor a un paradero Mándeme a mate un ternero Me trae un palo de caña Que ha llegado a la parranda Don Damaso Figueredo El poeta Alberto Arbelo Le comentó a la primera Tocara Pablo Caner El ganilanto cuyano Mientras que Pío Alvarado Le dijo Eduardo Alcalá Es que no vas a tocar Que te estamos esperando De pronto salió cantando El propio Ricardo Aguirre Todo se hizo más sublime Al oír la Greysuliana Lo sorprendió la mañana Entre versos y copleros Sánchez Olivo venía Con Luis Eduardo Camejo Llegó Emilito Toledo Junto a Benito Quiroz Cantaron un galerón Y un pasaje sabanero Con un joropo cerrero Reventó Alfredo Tenepe Y así el cantor del oriente Llegó muy feliz al cielo Cuando mi Dios construyó El universo con destreza magistral Anduvo por varios años De un lugar a otro lugar Inspeccionando su obra Como cosa natural Se detuvo en un planeta Llamado Tierra Para darle algo especial Le puso ríos y montañas Le puso un inmenso mar Y para formar el mundo Puso a Eva Y puso a Dan Y no conforme con esto Mi lindo padre Sin detenerse a pensar Marcó con su luz divina Un espacio terrenal Donde después con los siglos Se pensaba radicar Ese lugar en el mapa 60-66 Del orden meridional Primer paralelo norte De la línea ecuatorial Y se llama Venezuela ¿Qué más les puedo informar? Colón con tres carabelas Llamadas de la pinta La niña y la Santa María Salió del puerto de Palos Con ruta desconocida Tardando en su recorrido Dos meses con nueve días Isla de Guanani Final de la travesía Donde Rodrigo de Triana Mirando en la lejanía Trito tierra, tierra Firme desbordado de alegría Allí comenzó el desastre Según mi filosofía Perdió mi pueblo aborí En toda su soberanía Y después de 500 años Lo persiguen todavía Se mueren nuestras raíces Si no se toman medidas La generación futura Nunca nos perdonaría Que no hayamos hecho nada Tan solo por cobardía Bolívar el caraqueño Dio al monte sacro Su juramento de honor Por los restos de María Su recién perdido amor Y librar a Venezuela Del terco yugo español Y se vino con su sueño A programar su misión Tropiezos tuvo muchísimos Pero su afán fue mayor Encontrando en el camino Más de un colaborador Entre triunfos y derrotas Simón Bolívar demostró ser un varón Fue a convocar al vecino Pa' proponerle la unión Formando la gran Colombia Contra el imperio mayor Colombia, Perú y Bolivia Perú y Bolivia Venezuela y Ecuador Cinco naciones hermanas En un solo corazón Vivirán con la memoria De nuestro libertador Están y un insecto Aquí no ha pasado nada Cosas van y casos vienen Colores tan solo hay dos Que son el blanco y el verde Ninguno es peor que otro Y eso lo saben ustedes Una simbiosis letal De políticos sin verbes Dime tú pueblo querido Si con tanto escarapele ¿Cuántos no están añorando Aún Marcos Pérez Jiménez? La patria nos necesita Dejemos de ser rebeldes Que no pague por nosotros La generación que viene Vamos a escribir la historia Con estrellas y laureles Que nuestros hijos y nietos Con orgullo nos recuerden Que no se avergüencen nunca De la herencia que les quede Y que mi Dios desde el cielo Con su bendición nos premie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!